Colombia es el único país en las Américas nombrado en honor a Cristóbal Colón y siglos después de su llegada sigue siendo una tierra de descubrimiento. Colombia es un lugar de profunda belleza y rica historia. Su cultura diversa, influenciada por las tradiciones africanas, españolas e indígenas, es superada solo por su diversidad de plantas y animales. Una de las muchas plantas fascinantes es la Victoria Amazónica, la cual es similar al nenufa y tiene hojas lo bastante grandes y fuertes para sostener a un niño. Lamentablemente, miles de niños en Colombia carecen de un apoyo sólido como este. Muchas familias aquí luchan por satisfacer las necesidades básicas de sus hijos. Aproximadamente la mitad de todas las familias en Colombia vive en una pobreza debilitante. En las regiones costeñas de Barranquilla y Cartagena, donde trabaja Children International, las familias pobres ganan un promedio de 100 dólares por mes y gastan la mayor parte de sus ingresos en comida. Normalmente ellos viven en barrios superpoblados, donde las condiciones severas los dejan vulnerables a las enfermedades y los desastres. A menudo las familias construyen sus viviendas de materiales descartados. Muchas de ellas caminan largas distancias para obtener agua de pozos comunitarios. Y entre los más pobres de los pobres, hay niños que duermen sobre pisos de tierra. Children International representa una ayuda crítica para muchas de estas familias, donde sus hijos pueden recibir cuidado médico y dental, artículos escolares, apoyo nutricional, ropa nueva y otra asistencia vital. Colombia es un país lleno de belleza, pero también de niños que viven en pobreza. Por eso, Children International está ahí, brindándoles ayuda verdadera y esperanza verdadera.